Seguimos, seguimos con cuatro más tres De lejos he venido y por venirte a ver Quiero estés a mi lado, es mi linda mujer De lejos he venido y por venirte a ver Quiero estés a mi lado, es mi linda mujer Te quiero, te busco, te encuentro al venir Estamos juntitos, no me dejes ir Te quiero, te busco, te encuentro al venir Estamos juntitos, no me dejes ir Tan linda su carita, mujercita dorada Hay dulzura en sus labios y fuego en su mirada Tan linda su carita, mujercita dorada Hay dulzura en sus labios y fuego en su mirada Te quiero, te busco, te encuentro al venir Ya estamos juntitos, no me dejes ir Te quiero, te busco, te encuentro al venir Ya estamos juntitos, no me dejes ir Y a tu lado, por siempre Niña linda, báilalo El amor que te doy, nadie lo hará cambiar Por lejos que te encuentres, por lejos que te encuentres Así te voy a amar El amor que te doy, nadie lo hará cambiar Por lejos que te encuentres, así te voy a amar Te quiero, te busco, te encuentro al venir Ya estamos juntitos, no me dejes ir Ya estamos juntitos, no me dejes ir Te quiero, te busco, te encuentro al venir Para ti, sí, mena, mena hermosa Te quiero, te busco, te encuentro al venir Ya estamos juntitos, no me dejes ir Te quiero, te busco, te encuentro al venir Ya estamos juntitos, no me dejes ir